... ... ... ... Porque la muevo es más allá en la esquina. Antes traje un día que salieron en las noticias. Y vente de miradarte al vedro. La valla, la gente apoyada y caían para abajo. Se apoya la gente. Bien. Ya, tengo que ver. Y si quieres ver si soñ tasks. No. No. Esto puede ver si esta buena. Si por定ga bajo персон Raisas. 734 India, es ready to copy 734 India, copy, clearance, clear for local air fast flight Plan BIA MEGA 2, Charlie, departure, initial climb, flight level 60, NSCOC 5102 Star Wars Star Wars Star Wars No, no, no. No, no, no.